Es correcto. Ahorita se ve la polima, mas parece una bella en el mar, que en casa de la fama bravilla, una joya viniera a formar. Pa, 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 te vio el sabandero, y ya nunca te pudo olvidar, en su potro se escapa ligero, tras el fiero el novillo puntal. Luego viene la tarde divina, y el contorno se mira a sangrar. Hay marimbas que trajan lejanas, y la fama se vuelve inmortal. Hay marimbas que trajan lejanas, y la fama se vuelve inmortal. Que bonita se ve la polima, mas parece una bella en el mar, que en casa de la fama bravilla, una joya viniera a formar. Pa, 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 te vio el sabandero, y ya nunca te pudo olvidar, en su potro se escapa ligero, tras el fiero el novillo puntal. Luego viene la tarde divina, y el contorno se mira a sangrar. Hay marimbas que trajan lejanas, y la fama se vuelve inmortal. Hay marimbas que trajan lejanas, y la fama se vuelve inmortal. Hay marimbas que trajan lejanas, y la fama se vuelve inmortal.